Hola chicos, primer día en el hotel. Ayer llegamos super pero super tarde y nos acabamos de levantar. Miren nada más que lindo. Ahí está la entrada del hotel. Y ese es todo el hotel por afuera. Ya les voy a mostrar nuestra habitación. Hola chicos, bienvenidos a mi canal Marte Olegón. Yo soy Martina. Hoy les traigo un nuevo video, que este es un vlog en termas. Aquí estamos en el comedor del hotel, desayunando con mi papá y con mi hermanito Sego. Y yo estoy comiendo unas ricas medialunas. Acá podemos ver un poquito más del comedor que está mostrando mi mamá. Y la verdad es que también había unos perritos que les vamos a mostrar a continuación. Aquí está Simón. Sí, se llama Simón y es un perrito que está acá en el hotel. Y vino a pedirle comida a mi hermano. Bueno, aquí estamos mostrando la parte de afuera del hotel. Y ahí estoy yo con mi hermano y mi papá, que estamos investigando el hotel por fuera. Obviamente. Y bueno, después de ir por varios caminitos, encontramos la parte de la pileta. Que estaba llenándose, la estaban llenando con agua caliente. Porque es agua de las termas. Y miren nada más todo el humo que salía ahí. Estaba súper caliente. Y bueno, acá podemos ver más de cerca cómo estaban llenando la pileta. Pero ahora no se veía tanto el humo. Bueno chicos, aquí estamos en termas del río Hondo. No miren nada más. Esta es la central hidroeléctrica. Muy bien, aquí les muestro un poquito mejor la central. Y miren nada más esas hermosas vistas. Después hay unas escaleras por abajo para poder ver la cola de sirena. Y sí, así es como se llama. Es la cola de sirena. Bueno, aquí podemos escuchar un poquito cómo se escucha la cola de sirena. Que es esa que les muestro ahí. Y miren nada más. Ahí les estoy diciendo que escuchen porque se escucha súper pero súper fuerte. Y la verdad es que lo tengo que grabar con voz en off porque si no no se iba a escuchar nada pero nada mi voz. Y bueno, aquí es como se ve desde arriba por el puente. Y me ven ahí grabando un video porque nunca había visto algo así antes. Y la verdad es que me gustó mucho cómo es la cola de sirena. Ahí estábamos todos quietos porque mi mamá supuestamente nos iba a sacar una foto. Pero estaba grabando y siguió grabando la cola de sirena. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos en la pile. Vamos a ver. ¿Quién está por acá? Vamos a ver a quién encontramos. Por la pileta. Veamos, veamos. Si encontramos a Martina y a Segundito. ¡Hola chicos! ¿Cómo está el agua? Súper caliente. Hiper mega caliente, dice Segu. Así dice Segu, así la describe. Hiper mega caliente. Chicos, les quiero contar que este agua está súper pero súper caliente porque son aguas termales. O sea que son aguas calentitas. Así que toda esta piscina gigante enorme que ven, llena de agua, está con agua caliente. Y también les quería contar que hoy están llenando esta piscina, pileta, y salió muchísimo, pero muchísimo vapor de lo caliente que estaba el agua. Chicos, miren la esquina que encontramos. Aquí, puedes ir a comida y te la llevas a tu hotel o a tu casa. ¡Miren nada más! Y sí, aquí está Martina Editora, otra vez en BuzzEnough, mostrando todas las ricas carnes, pollitos, dorados, pececitos. Había de todo y la verdad es que yo me estaba ya muriendo de hambre, pero aún no era el momento de comer. Así que tuve que sufrir un poquito porque me moría de hambre al ver todas estas ricas costillas, cerditos, vacas, corderos, dorados, de todo. Es buenísimo, se me hacía agua la boca. De pollos dorados y cabritos a la parrilla, pasamos a una hermosa feria. ¡Vengan a recorrerla conmigo! ¡Vengan a recorrerla conmigo! ¡Vengan a recorrerla conmigo! Una power boat. Y están por comenzar la práctica de carrera de botes. Así que miren nada más. Y aquí tuvimos que esperar un poco porque la práctica no comenzaba más. Una ternidad más tarde. Una ternidad más tarde. Aunque no pude grabar mucho más. O sea, no pude hablar mucho más. Porque, bueno, había muchísima gente alentando. Y había gente hablando. Y, bueno, había un montón de gente haciendo mucho ruido. Y no se me iba a escuchar nada. Chicos, aquí estamos en el autódromo de Termas de Río Hondo. Y eso que se escucha ahí atrás son motos que están practicando. Y siempre que se hace el MotoGP estalla de gente. Es un mundo de gente. No se puede andar. Muchísima gente. Muchísima gente. Por suerte vinimos este fin de semana que hay poca gente, ¿verdad? Y, bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya encantado. Y le den muchos, pero muchos likes. Y se suscriban. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!